Tremendo Tremendo dibujo La calidad De esta persona Para dibujar y expresar arte La mesa 48 de 2 de 4 Ahí está, vamos ahí Listo ¿Qué es eso? Un clip Reportalo Ah, mirá esta A ver, a ver Una niña Bien Pintor 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 mágico Vamos Toma Soy nuevo Pone Dough Esta gente Encima Este juego Es muy injusto Porque Al que le adivinan Muchos los dibujos No le da puntos No sé dibujar ¿Y para qué jugás entonces? ¿Para qué jugás? Es re tóxico Los dos puntos Ahora se va Ahora se va de la sala Es una línea Pobrecito No, no, no Terrible Eso le pasa por poner Dough Gané Eso es probablemente Lo más tóxico Que hice en mi vida Bueno Creo que todavía Ni cuenta el chat Que estamos poniendo O sea Porque no estamos viendo Ni el chat de los otros Estamos hablando Entre nosotros Donado No Hola amigos Aguante Naruto Me gusta el pan Con azúcar Y manteca Aguante Kimetsu No Ni what? No, ya iba Ew, ew Tenés que ver ese anime Muy bueno Un poco Uno pico Bailemos Ten cuidado Con lo que dices No No, no No sé cómo No sé cómo hacer esto No, no No sé cómo hacerlo Bueno Busca en Google Rápido No, es que Es que Es un color Boludo ¿Cómo que es un color? Es Tengo plateado ¿Cómo mierda dibujo Algo plateado? Hacé una cuchara Y metéle una De la flecha Uy No No, pará No No Punto gratis Semen Pará Nadie se da cuenta Que estamos en comunicación Por eso adiviné eso Baneado por chistoso Te llegué Admin el pinturillo No No Pará ¿Qué pasó? Hola Hola ¿Me quiquearon? Oh no Con que así se comunican Exacto Vos no tenés agua Yo quiero ser parte de la tribu Ahí está Ahí está Oh, tenés que ¿Eh? ¿Cómo adivinó? ¿Qué? ¿Cómo adivinó? Estos están en party Ramiro No, no, no ¿Qué hace? Están en party Busco novio Diga yo Oh Dios ¿Qué? Uf, man Qué cringe ¿Qué es eso? Uh ¿Qué es eso? Oh Moco ¿Qué es, amigo? No, como Moco tiene cuatro letras Este tiene cinco Monos Monos Eso es un mono Eso es un mono Yo lo adiviné Antes de que le ponga el pelo Fue impresionante ¿Cómo que es un mono? Poste Ay Casi digo lo que Menos mal No, no, no No, no es esa ¿Qué me reportás? Yo no te reporté Amigo, dibujás muy bien Pero, ¿qué es esto? Es una porquería Que divino Pero, es que no te tiembla el pulso A mí me sale Parkinson Mira esto, mira esto Mira El que no lo adivina Es un ciego Amigo, qué bien que dibujás Dios mío Esto es un dibujo De un nene de 10 años Créeme, pero yo A eso a mí no me sale Por ejemplo Con tiempo, sí Ahora, cuando me toque algo ¿Qué me reportan? Si no tenés ojos No jugues Un círculo Dignidad Mal, parece dignidad ¿En serio? El hijo de su puta madre Que está reportando Está muy chistoso Nunca vi gente Que dibuje tan mal Esto es impresionante Estamos ganando Porque la gente No sabe usar el mouse A ver ¿Qué es eso? Amigo, qué bien que dibujás Mirá ese ojo Mirá esa boca Ya está Ya está Lo que sí No van a sacar la palabra Porque es algo Es una palabra que no se usa Pero están bien Están ahí Es como bofetear Pero con una letra más No puedo creer que lo adivinó Uno solo Yo puse a bofetear No, vos pusiste bofetear ¿Ves? Soy un Soy un llevado Es que creo que las dos palabras existen No sé Ok, está Se me fue la conexión de Steam ¿Se te fue la conexión de Steam a vos? No tengo idea Sí Qué groso que soy Mirá, te distraje con Steam Te saqué La palabra Me hiciste Me hiciste la ratatrampa Ah, bien Bueno Esto no lo van a sacar No lo van a sacar ni en pedo ¿Por qué elegir rojo Que representa la sangre? ¿Cómo se le dice eso? ¡Ay, ay, 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 ay! Pará, pero ¿está bien esto? ¿Manicura es cuando te pintan O cuando te hacen Cuando te hacen las manos Le tenés que hacer como que otro Le está tirando algo en las manos Eh, pero Manicure Bien ¿Qué te hacen cuando te haces una manicura? Te liman las uñas Te ponen crema en las manos Ay, con ese La reputa madre Encima lo sabía Ya está Tengo 400 puntos No sé por qué sigue esta partida Pará ¿Qué me reportaste? No fui yo No fui yo ¿Por qué me estás reportando a mí? No fui yo Si querés te reporto Pero no fui yo No me reportes Quería Un bambino 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 Pará No la van a sacar Porque es una palabra Que no se usa Este juego pone palabras muy raras Bodoque Podose Es que es Es inadivinable eso Nadie usa esa palabra Me gustó Me gustó esto Pará Ay Dios Qué bien ¡Enstay! Germedés Bueno No vayas a escribir tan bien No, no, no No será muy bueno escribiendo Enfermetad ¿Por qué enfermedad? ¿Cómo que ganaste? ¿Qué jugué una ronda sola? Mira esto Preparate Preparate Porque tenés que poner las manos en el teclado ¿Qué es eso? Era fácil Era muy fácil Era demasiado fácil ¿Quién me reporta? No sé Hay gente que nos odia Si es esto Me recibo de crack Dibuja Blas A ver A ver el amigo Blas Amigo Blas A ver 1, 2, 3, 4, 5 Ya lo reporta Qué bueno Qué bueno Oh, oh, oh Hijo de remil Hizo una línea Nada más Sí, pará ¿Qué hago? Pará Es que tienes un wallhack Tremenda esa línea ¿Qué son los garabatos? Está claro como el cielo ¡Amigo! ¡A ver el juego! ¡A ver el juego! ¡A ver el juego! ¡Hijo de remil Las estrellitas! ¡Hacía algo! No entiendo cómo Y es por el caradura Adivinaron dos personas De pura suerte Se va a terminar muy rápido ¿Qué se hizo? Pero dibuja bien ¡Dibujando bien! ¡El pulpo! Oh, pará Hay que empezar Una cosa así Es fácil Es fácil ¡Es fácil! ¡Pulpo pone una! Miro a Toby Están roleando Están haciendo roleplay Miro a Toby A ver Se encogió De hombros Uy, pero está Está a tope El chat O sea 1600 personas Así que Esta es la razón Por la que Pinturillo Todavía está vivo Hay gente Usándolo de Tinder Busco novia hot Dice Hola Busco novia No puede ser Este es el juego Más cringe Que jugué En mi vida Ojo, ojo Que este está tirando Unos trazos Amigo Se viene Se viene Se viene Alguien que dibuje bien Por favor ¿Qué es eso? Está haciendo una cara Está haciendo una cara No, no Buenísimo Mirá, mirá, mirá No, terrible Se viene Se viene Pará Este es Este es Autor de manga Títere What's up Wakanda ¿Por qué tiene El coso de Wakanda? Lenny Querés ser Mionichan Pone Sí Virus ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? Pará Se están pasando Están en Comunicación Sí Patín No, ahora ya no Es un camión Es un camión ¿Qué? Está leyendo mal Está leyendo mal La palabra ¿Sabés qué es? Camino es Camino ¿Qué? Leyó camión Y está dibujando Y está dibujando Un camión ¿Por qué? No entendió nada Amigo ¿Cómo lo sacaste eso? ¿Me podés explicar? Porque ya me va Ya estoy entendiendo La estupidez De esta gente De yo todas las letras Fuera de orden A ver Una línea Tremendo Tremendo dibujo La calidad De esta persona Para dibujar Y expresar Arte ¿Qué es? ¿Qué es lo que dibujó? Pensá ¿Qué es lo que dibujó? ¿Qué es eso? No sé Es una línea Es un palo Pero le podría Le podría haber hecho Tremendo Impresionante Lo pachorra Que tenés que ser Para ilustrar Un palo Con una línea ¿Por qué le puse un sombrero? Ahora se van a confundir todos No, no No, no No sé por qué Empecé a dibujar esto ¿Qué hago? Una calle A ver Calle Calle Y tenés Un Auto Que no sé dibujar Y después tenés Gente Me van a reputear No sé cómo dibujar esto Es teatón Pero No sé cómo decirlo Sí 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 Porque dibujan también La gente Qué envidia Incima mi vieja es profesora De dibujo ¿Entendés? Tenés que visualizarlo Nada más Es que hay gente Que no sabe No distingue O sea Para mucha gente Es como O en un extremo O en otro O hacen un stick O intentan hacerlo Realista Y les sale horrible Y no se entiende Qué es Exacto Tenés que visualizarlo Como si fuese una caricatura Si no La caricatura es el intermedio No es un stick Pero es un Tenés que exagerar Cosas y listo Yo creo Creo que por nuestra Sabiduría Educación física Vas a saber Qué es A ver A ver A ver A ver A ver Me encanta Porque dibujás muy bien Gracias Cuadripedia Casi Casi Volvé Volvé A lo que acabas de decir Sí Eso es una mochila No, no terminó de dibujarlo Es Está bien dibujado Que no sé por qué puse cuchilla Al principio Como si fuese de otro país Cuchillo Con tres L Perroski Y perdió por eso A la madre Le vas a sacar al toque ¿Preparado? ¿Preparado? ¿Listo? Ya La gente Va a estar Pensando Están haciendo team Este perroski Ya está sospechando A la madre ¿Qué es esto? Bueno Vamos con una fácil ¿Preparado? ¿Listo? Ya Ah, perdón Me olvidé uno Ketchup está bien decidido Pero ketchup Es la manera De que queda bien escribido Exacto Creo que si Si la RAE Entra acá Se lleva Se lo lleva Perroski Primero Que va a último Porque no sabe escribir Cuchillo A la madre A la madre ¿Qué es esa chiforímpula Del espacio El ojitito El ojitito clave Ah, pero es el dragón Es demasiado tierno Para ser un dragón Hacele fuego Papá Hacele fuego El dragón más feliz De la historia Tenía antenitas Hace cuántos Que estamos jugando Pinturillo Hace como Tres horas Eso es una ducha Así la bañera Así la bañera Así la bañera Así la bañera Pinche mamón ¿Qué son esas madres Que está dibujando? No Ah, perdí No Me dio palabras Muy difíciles Y Llega a adivinar Alguien Para ver si alguien Sabe inglés ¡Oh! Pará, no ¿Lo buscaste En traductor? No, boludo Pago de desorgullo Bueno Sí, sí Mirá Bueno Dos del lobby Saben inglés Mirá esa cara, boludo Mirá ese mintún Hacia arriba Sí, eso fue una de las cosas Que aprendí a lo último Lo de Hacer cara Que no estén mirando Al frente Todo el tiempo ¡Wow! ¡Oh! Lo adiviné Cuando estaba en blanco La hoja ¿Cómo se escribe acera? No ¡Qué manco! No podés No podés Escribir eso ¿Cómo es que no te salió Dibujar un ala? Amigo ¿Cómo no sabés dibujar un ala? Borró Borró tres veces Y se lo adiviné Cuando estaba en blanco Dios Mirá Me sigue dando ternura El dragón Que dibujó el chabón ese Muy bueno Muy bueno La verdad Muy bueno ¡A la madre, güey! ¡A la madre! Vamos, Jotillo ¡A la madre! ¡A la madre! Gracias por ver el video.